¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Soy Edison y bienvenidos al quinto y último análisis temporal de cartas de Yu-Gi-Oh! Hoy un día especial aquí con el emisente de mi equipo favorito para hacer este análisis y bueno y una vez procedamos al análisis del día de hoy ¿Qué? Oigan, esa no es la carta, esa carta no la puedo ver ni muerto, ¿sí? Bueno, ya dejémonos de broma la carta que vamos a analizar hoy es Max of Restrict o Máscara de la Restricción muy bien, una carta de vieja escuela de la primera generación sobre todo me conocen, yo soy un jugador no meta y me gustan más los decks anti meta y no me gustan los arquetipos, por eso estos análisis son sobre cartas que ya nadie usa que las hemos olvidado pero sirven mucho en la actualidad y Máscara de la Restricción es una de esas el efecto sencillo, las cartas no pueden ser tributadas bueno, posiblemente me pueden decir que hoy en día los decks no necesitan mucho del tributo, pero aún así es un costo de ciertas cartas el tributo y con esto lo puedes evitar y ganar cierto tiempo, como la mayoría ahora son Syncros, Exhal, Pendulum, Kenecros, Kuele ahí que te saco 3, 4 monstruos en un turno, sé que esta carta no puede ayudarte mucho pero te puede ayudar a ganar tiempo y evitar que tu oponente pueda llegar a convocar un monstruo por tributo o pagar ciertos costos y bueno, para que se entienda un poco mejor iremos directamente con los puntos pro y contra de Max of Restrict punto a favor número 1 hay ciertos decks o ciertas cartas que necesitan un tributo para funcionar en el Blackwing puedes detener esta carta Icarusatar porque no puedes tributarla puedes usarla contra un deck QLI y contra un deck Necros porque unas cartas Necros necesitan el tributo de ciertos monstruos para ser convocados también lo puedes usar contra Stardust Dragon ya que no podrá tributarse a sí mismo y para los que les gustan los decks de Exodia frenar a Car Cardi el otro punto a favor es para frenar ese deck que yo sé que todos odian el deck Monarca el deck Monarca es el que más sale perjudicado con esta carta todos sabemos que los monarcas necesitan sacrificarse para tirar sus efectos y tratar de ganarte aparte de que te ponen a este oleado Majestic Fiend Vanity Fiend y lo peor de todo es que lo usan con esa cartita que vieron al principio que a mi parecer es la peor carta de todo el juego punto en contra número 1 bueno, actualmente muy pocos decks usan tributos más usan los Sincronía, los Exhal, los Fusion, los Ritual y los Péndulo entonces es muy difícil que encaje en un deck y sobre todo para que no te afecte a ti mismo debes tenerlo en un deck que tú no tributes pero de alguna forma te puede ayudar en el momento que te salga un troll con ese deck Monarca Antimeta y el segundo punto en contra es también una carta mágica de trampa continua te van a destruirla fácilmente así que protégela con Imperial Custom pero también está bien que la uses con una carta como Magic Planter para poder te ayudar a un aceleramiento de sacar dos cartas y bien, por ahora estos han sido los 5 análisis temporales que prometí de ahora en adelante haré análisis bajo pedido si ustedes tienen alguna carta que quieren que analice o cómo enfrentar a cierto deck pues pueden dejar sus comentarios yo haré lo posible por analizar y dar mi mejor consejo sobre esas cartas no se pierdan los próximos videos haré videos tutoriales de cómo jugar Yu-Gi-Oh! y luego ciertas reglas, rulings, sobre todo para los jugadores novatos porque los jugadores pro, en serio, que un jugador novato a veces lo odiamos o esos trolls que se quieren pasar de listos el próximo video que haré es sobre las reglas de la fase de batalla espero que les guste, que les haya gustado estos análisis y nos vemos hasta la próxima ocasión Bye!